Con mucho gusto Algo de las grabaciones, ¿verdad? Esto que ya con nombre Que baile la mona Que baile, que baile la mona Que baile la mona, que baile Que baile, que sigo bailando Vente a Dios le cantaré Que baile, que baile la mona Que baile, que baile otra vez Que baile, que sigo bailando A derecha y a derecha Oye, eso es un pasado Que no me hagas de por qué ¿Por qué no hagas de las cosas Que pensaba mi mujer? Vente a Dios, vente a Dios Y en el cuello, vente a Dios Y en el cuello, vente a Dios Y en el cuello, vente a Dios Que baile, que baile la mona Que baile la mona, que baile la mona Que baile, que baile la mona Que baile, que sigo bailando Y en el cuello, vente a Dios le cantaré Que baile, que baile la mona Que baile, que baile otra vez Que baile, que sigo bailando A derecha y al revés Que baile, que baile la mona Que baile la mona, que baile la mona Que baile la mona, que baile la mona Que baile, que sigo bailando Sigo bailando, bien a Dios le cantaré Que baile, que baile la mona Que baile, que baile otra vez Que baile, que sigo bailando Báile de esto y al revés No van a ver, yo me he casado Pero bien, yo me he quedado bien Porque no hablan de las cosas Que han pasado ni creer Váyanme buscando bailes Que recuerda mal gozo Y le gusta el piubi Y también el rocador Que baile, que baile la mona Que baile la mona que baile Que baile, que siga bailando Mientras yo le cantaré Que baile, que baile la mona Que baile, que baile otra vez Que baile, que sigo bailando A la derecha y al revés Seguimos, seguimos Andando a foca Toca que nada, despedida